Las parvegas, corre para todos lados, pero la tiene mucho más el visitante que otra vez creció en el partido. Va Pérez que lo busca Quintero, remata Quintero, doblazo. Dolazo de Quinteros al ángulo derecho descalzo. Muy buena esta, dos toques y están en el área, lo habían practicado en la jugada anterior. Y ahora lo concretaron en la siguiente. De Pérez para Quintero se metió en el área, remató al ángulo derecho descalzo al segundo palo. Con el primero del partido, 14 y medio de juego del primer tiempo, gana la visita, gana Zacachispas 1-0.